A partir del 9 de septiembre, Laura Mía, el exitoso teleteatro de Soledad Silveira y Raúl Taibo en su nuevo horario de las 19 horas. Laura Mía, un apasionado romance en una gran historia de amor. Viva día a día la excelente creación de Celia Alcántara. Laura Mía, a partir del 9 de septiembre en su nuevo horario de las 19. Aquí, en Canal 3.